Destinos únicos, un patrimonio histórico inigualable, una gastronomía galardonada mundialmente y una cultura viva rebosante. Nuestro país, qué duda cabe, tiene de todo. Por ello, en el mes de la patria presentamos la campaña Perú, país de dones infinitos. Con esta iniciativa fomentaremos la identidad y el orgullo nacional a través de la marca Perú. Una herramienta impulsada por PromPerú que desde hace 13 años promueve el turismo, las exportaciones y la atracción de inversiones empresariales al país. Esta campaña evoca Que vive el Perú, señores, una de las canciones del célebre compositor arequipeño Mario Cabañaro que habla de todos esos elementos que nos emocionan y unen. Y justamente, la marca Perú busca ser un elemento de cohesión. Por ello, queremos llegar a los peruanos de todas las regiones para que se sumen y participen de esta campaña y demuestren su amor por el Perú en estas fiestas. Ingresa a paísdedonesinfinitos.pe para que puedas compartir esta campaña, dejándonos un mensaje con lo que te hace sentir orgulloso de ser peruano. ¡Felices Fiestas Banques!